Bienvenidos chicos una vez más a un vídeo de R Swagger, que lo que con que lo que tenemos la pampara de la pampara ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un vídeo más del canal, bienvenidos sean todos, gracias por apoyar el proyecto como siempre Recuérdate que ahora tenemos un gremio, el gremio es el cartel de Cali se llama El gremio, el Discord está en la descripción del vídeo, pasen por allá y lo vamos a ayudar a entrar al gremio ¿Ok? Otra cosa muy importante es que no necesitas ningún tipo de fama, no hay requisitos, simplemente tienes que usar el Discord Lo más importante y lo que pedimos siempre es usar el Discord, así que vayan al Discord, manden sus solicitudes y todos son bienvenidos A todos los vamos a aceptar, no importa la fama que tengan y experiencias tampoco Cambiando de tema chicos, bienvenidos al vídeo, el vídeo de hoy se trata de la Will del Tanque para ZBZ Will de Tanque para ZBZ, así que no te muevas de tu asiento, quédate ahí, adónde estás y ya volvemos ¡Ya volvimos! ¡Yay! Bueno chicos, como ven aquí en pantalla, esta es la Will del Tanque para ZBZ Bueno, la masa de... Perdón Masa de Camlam De Camlam Camlam Ok Estas son las habilidades que debes usar Estas son las habilidades que debes usar con esta masa Tenemos armadura de juez Armadura de juez Así que estas son las habilidades de la armadura de juez De juez Que tienes que usar también, de juez Yo me paso y te Jejejeje Casco del Caballero que nunca se puede quedar para el tanque Estas son las habilidades por igual Sandalias de erudito también Estas son las habilidades Nunca se puede quedar las sandalias de eruditos Son como la hostia de la hostia de la hostia Tenemos también aquí La poción mayor de piel de piedra Que es esta que está aquí Tier 7 recomendado Ok Cantidades Ahí lo ponen las cantidades Que son 5 Que hay que llevar mínimo 5 Ok No lleves más de ahí Porque tú sabes que va para ZBZ Y es a pelear 5 están bien Tortilla de cerdo tier 7 también Nivel 7 También aquí pueden llevar 2 O pueden llevar el sándwich Como ustedes quieran Eso está opcional Y como siempre Una pota de energía Energía Chicos Bueno chicos Esto es todo lo que necesitan Aquí tienen la capa también Tier 4 Que no es una cosa del otro mundo Así que lo pueden coger Fácil y sencillo chicos Así que fácil y sencillo Así la tienen esta guía Espero que sea de mucha ayuda Otra cosa muy importante Antes de irse Como le dije En el gremio En el gremio El disco del gremio está abajo Abrir las puertas para todo el mundo Abrir la puerta para todo el mundo No importa la fama No importa la experiencia Puedes venir Te vamos a ayudar Te vamos a aconsejar Vamos a guiarte En este hermoso juego Que es Albion Online Ok Así que son todos Bienvenidos No olvides suscribirte Dale like Activar la campanita Y comentar Muy importante Cuando lleguemos a los 2000 suscriptores Voy a hacer el sorteo de un premium Por un mes Así que pendiente chicos Ya vamos casi a los 1800 Gracias a todos ustedes Muchísimas gracias Así que me despido Hasta la próxima Chao Chao Chao